Jamás me creerías Habla Pensarás que estoy loco Tal vez lo esté Espero estar loco En mi trabajo He visto y escuchado de todo Nada de lo que me digas puede sorprender De nosotros Si Le vendí mi alma al diablo Tengo que protegerte ¿Protegerme de qué? ¿Protegerme de qué? El diablo Ya que hay trabajo para él Por eso no pude ir a la cita Estabas trabajando Para el diablo Si Soy su cobrador Pero solo pasa de noche Como a esta hora Cuando el mal está cerca Personas malas Espíritus malos Si Me transformo en ¿Qué? En un horrible monstruo Pero Pero estoy aprendiendo A tomar control de él A controlarlo Esta noche Te Temo que sí Por eso lo más prudente Sería que Volvieras a casa Roxy ¿Es en serio? Entonces ¿Esta es tu excusa? ¿Por el pasado? ¿Por anoche? ¿Por todo? Parece que solo tengo dos opciones Una es Aceptar que en verdad crees que me estás diciendo la verdad Y llevarte al hospital psiquiátrico más cercano Es que eso O Entender que prefieres inventar historias ridículas Que ser sincero conmigo Y salir por esa puerta Para siempre ¿Qué coño? ¿Pero por qué me rodearon? ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Alto ahí! ¡Alto esa! ¡Alto esa! ¡Alto esa! ¡Alto esa! ¿Qué coño? Jenny Blades Jenny Blades ¿Sí? Capitán Jack Dolan Y el oficial Edwards Acompáñanos Claro Desde el principio Encontramos Esas pistas Y tú fuiste el responsable que hizo todo eso Estas fotos Míralas bien Pero ya les dije Yo no los maté Mientes Tranquilo Ya Solo Sonic Diznos Cómo lo hiciste Solo eso Ya les dije que no maté a nadie Desde que yo era niño Pues yo quería ser como ustedes Pero ya les dije Yo no los maté Yo no lo maté No maté a nadie Diablos Tienes que soltarme El asesino anda suelto No 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 No